Bienvenidos a la gruta, disculpa El cautiverio a veces es veneno, cicuta Estoy aislado, lejos de la marabunta Afuera hay lobos hambrientos de punta a punta Y esto me preocupa, caímos a las flamas como cupa Digo ser inocente aunque todo me inculpa No sé qué hacer si el perro del infierno me visita No sé qué hacer si un día tu Cristo me resucita Estoy peleando por conservar la cordura Soy cara duro en Honduras, de esta cultura de mente futura Algunos sufren enfrentándose a sí mismo Son mismo tratando de no mojarse con cinismo Exhiben sus vidas hacia los otros En un universo que no es ajeno a nosotros Se van cambiando de rostro, de imagen, de parafernalia Adictos a los likes se ven llorando por Italia Yo, yo soy un paia, yo uso mi rabia, yo Disfruto de la soledad, converso Conmigo mismo, con mi gato, mi cerveza Estar aquí encerrado me da más certeza Estar aquí me llena de certeza, yo Mis líricas vuelan como gárgolas Mis líricas vuelan como gárgolas Como el ébola Busco continuar mi viaje pero soy mi rémora Busco edificar imperios, un castillo en Génova Québola, québola, acere québola King Gidora Ya tomé mi píldora de víbora Soy esa leyenda que encerraron dentro de cuatro paredes Con esperanza y mercedes Tengo un crush en este sitio pornográfico, fantástico Mientras tanto la tierra cambió su nombre a trágico Y es clásico, y es cáustico Te quieren ver caer, quieren dejarte con lo básico De vuelta a los capullos convertidos en parásitos Veo, mis pasos siguen el eco Mi corazón que está hueco Estoy seguro en esta cueva afuera no hay manera, no Veo, mis pasos siguen el eco Mi corazón que está hueco Estoy seguro en esta cueva afuera no hay manera, no Veo, mis líricas vuelan como gárgolas Mis líricas vuelan como gárgolas Jack Mac, baby Jack Mac, baby No, 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 no Mis líricas vuelan como gárgolas Mis líricas vuelan como gárgolas ¡Suscríbete al canal! Ya, ya, es la cueva, en 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 la cueva Mis líricas vuelan como gárgolas en la cueva, en la cueva ¡Suscríbete al canal!